Es mentira que hoy pueda culminarse con un nuevo amor Floras por mis manos, en agua y cuevas tan viejera me duele Yo tu brazo se espere, se lo habrá, lleno de un segundo Pero solo con silencio me recordemos uno Yo tu brazo se espere, se lo habrá, lleno de un segundo Pero solo con silencio me recordemos uno Lo voy a poner, lleno de un segundo Y yo tu brazo se esperaba, lleno de un segundo Y yo tu brazo se esperaba, lleno de un segundo Mucha felicidad Buen provecho Buen provecho Es imposible Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Tempranería Es mentira Que hoy pueda olvidarse Como un nuevo amor He empezado Otra boca buscando Nueva ansia Que no se le hagas Una buena idea Que si no lo hissa No es tan sin Dos y tres No es tan carnaval Pero no es tan carnaval Solo no es tan carnaval Resborrame Sus médicos Tenidos No es tan carnaval Para vueltas, para vueltas, para vueltas Quiero mirarte, mirarte Vamos a ver